Chachapum Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal el día de hoy vamos a hacer una pausa a lo que es la serie que hemos venido relatando de unos días para acá referente al alfabeto beatles como ustedes recordarán vamos en la letra C y bueno yo he querido hacer una pausa para presentarles esta breve descripción de lo que son las canciones yo le quise llamar las canciones escondidas de the beatles no son escondidas realmente porque todos las conocemos y los que somos beatlemanos sabemos muy bien en que en donde encontramos este tipo de canciones pero al final de cuentas son canciones que no aparecieron o que no están en la discografía oficial de los beatles pero que son canciones que realmente pues si todos las hemos escuchado quiero hacer mención que en este recuento lo único que voy a hacer es mencionar las canciones hacer una breve pero muy muy breve descripción porque recordemos que en el alfabeto beatles estamos haciendo un poco más a detalle lo que es la narrativa de cada canción entonces vamos a empezar espero que les guste esta nueva narrativa que vamos a hacer el día de hoy sobre las canciones de beatles es una de esas canciones que indudablemente todo fan beatlemano la conoce o bien por lo menos se sabe la tonada y cuando no la hemos escuchado en algún concierto de Paul McCartney pero increíblemente es también es una de esas canciones que no fue incluida en alguno de los álbumes oficiales de beatles e e e e e e e e paperback writer paperback writer esta es una de esas canciones de las cuales se dice que surgió lo que es la historia de los videos musicales recordemos que en aquel entonces los beatles dejaron de hacer giras y para promocionarse lo que hicieron fue realizar un video musical el cual era enviado a los distintos países para que se pudiera promover la canción paperback writer ¡Suscríbete al canal! Revolución viene incluida en el álbum blanco, sin embargo en el álbum blanco hemos conocido la versión que conocemos como Revolución 9, nada tiene que ver, bueno al menos para muchos beatleamanos es una versión completamente distinta a la que conocimos después, o al revés, todo según el color del que está con que se mire, porque recordemos que algunos conocimos primeramente la canción Revolución como a muchos nos gusta. Revolución 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 Don't let me down Revolución 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 ¡Gracias! Lady Madonna es una canción que fue grabada en febrero de 1968 y lanzada el día 15 de marzo Esta canción fue primer lugar dos semanas en el Reino Unido y solo fue cuarto lugar en América Sin embargo no fue incluida dentro de la discografía oficial ¡Gracias! ¡Gracias! Un tema que fue lanzado el 30 de noviembre de 1963 y que solamente fue incluido en el álbum Beatles 2nd álbum en la edición americana y fue lanzada como un sencillo en el lado B Junta From Me To You ¡Gracias! 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 ¡Gracias!